Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice Escribe como se leen estos números, bueno, para escribir como es que se leen estos números lo que debemos hacer es tan solo tener cuidado en la ortografía Porque si lo sabemos leer deberíamos saberlos escribir también, este es 20.980, entonces sería 20.980, ese sería el número, 20.980 El segundo, que ya es un poquito más grande, es 673.095, entonces 673.095, ya está, ese sería el número A veces leerlos es más fácil que escribirlos, es lo que a mí me pasa por ejemplo Aquí tenemos 8.210.400, entonces escribimos 8.210.400 Bien, entonces con eso habríamos completado la pregunta, ya hemos escrito y hemos dicho como se leen cada uno de estos números Para leer los números y sea más sencillo lo que yo sugeriría es que cada, como se sugiere y como se ve en cualquier otro libro Que cada tres cifras separemos con un espacio, entonces al separar cada tres cifras es muy fácil darme cuenta que aquí es 8 millones Estos son los miles, o sea la centena, decena y unidad de millar y esta es la unidad, decena y centena Entonces eso es lo que se suele hacer por convención, separar los números cada tres cifras de derecha a izquierda Para así poder leerlos más rápido Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau